La presencia de grandes figuras como José Amado García, cuatro veces atleta olímpico, Mario Pacay y Luis Carlos Rivero, entre otros, le dio un marco especial a la celebración del Torneo Nacional de Atletismo Mayor, que se celebró el fin de semana pasado en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Durante el certamen destacaron Telma Fuentes y José Bermúdez, cuyas actuaciones llevaron sus nombres a los libros de los récords nacionales. Fuentes lo logró en el Salto Triple, competencia en la que alcanzó una marca de 13.52 metros, con la que dejó atrás la de 13.28, que Stephanie Cruz mantenía como la mejor de nuestro país desde agosto de 2011. Bermúdez lo consiguió en los 400 metros, apenas una semana después de haber roto el récord nacional en Ciudad de México, al haber mejorado su tiempo, de 47.34 segundos a 47.17. La verdad es que esta experiencia no se puede describir, uno está emocionado, contento y más que todo satisfecho con lo que se ha trabajado. Realmente esto no es algo que salga de la noche a la mañana, he tenido que aprender a trabajar en equipo con mis fisioterapistas, Denise Nelson, mi entrenador Juan Carlos Najera, mi psicólogo Henry Santos y así nos vamos, ¿verdad? Siempre todo es un equipo y realmente ahorita se están dando los frutos de algo que se ha venido trabajando por aproximadamente unos siete meses de así intenso y pues obviamente vamos por más, ¿verdad? no nos queremos quedar acá. Este es un torneo nacional individual, donde todos los atletas que estamos acá nos hemos preparado muchísimo para este evento, siempre todos estamos buscando nuestras mejores marcas, récords y clasificaciones para Barranquilla y también para Panamericanos que son el próximo año. Entonces realmente estamos muy contentas y contentos de estar aquí. Bueno pues el día de hoy se está llevando a cabo el torneo nacional mayor de la Federación Nacional de Atletismo con alrededor de 170, 180 atletas inscritos y participando en casi todas las pruebas del atletismo. Este es un evento oficial de la Federación, el cual pues todas las marcas que se den en este evento van a ser oficiales, por lo tanto pues son clasificatorios tanto para eventos internacionales como para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. El torneo nacional contó con una importante participación de más de 230 atletas y es parte de un calendario que ha permitido a varios atletas mejorar sus marcas en las pruebas de pista y campo.